Camara corriendo Camara corriendo Buenas noches Esta canción es Solo de que si Síganos en Instagram, Facebook Como Moiré ¡Woo! 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 Ahí está Y acercándome Nena cuando siento Tu calor En el cielo Estrellas fugaces Vamos a ver Que no solo Suben En mi nave Y empecemos bien Cuando tú no estás Siento enloquecer Nena cuando siento Tu calor En el cielo en el cielo No me des una Que me voy a enloquecer Nena solo quiero En el cielo 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 Solo di que si Tu 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!